que hace el encantamiento de crescendo balls, es un encantamiento que tiene hasta nivel 5 y que básicamente es aplicable a la crossbow y esto lo que hace es que tu crossbow va a ser fire va a disparar veces adicionales por cada recarga entonces ahí le ha encantado, para que podáis ver un poquito y ahí tenéis un poquito como funciona, tiene crescendo ball 5 entonces yo recargo y me permite disparar 5 flechas extra hombre, está bastante roto la verdad y molaría que esto lo tuviese Minecraft